Willy era incapaz de matar a una mosca. Cuando salía de paseo tenía buen cuidado de no pisar a los insectos pequeños. Cuando alguien te pesaba con él, siempre decía Perdón, aunque no fuera su culpa. A veces cuando salía a caminar, la pandilla de gorilas del barrio lo molestaba. Perdón, decía Willy cuando le pegaban. Los gorilas del barrio le llamaban Willy el tímido y Willy odiaba su nombre, Willy el tímido. Una noche cuando Willy le llamaba su tímido y él encontró un anuncio que decía No seas un debilucho. Eso es lo que yo necesito, pensó Willy. Y en vio el anuncio a la dirección señalada. Todos los días Willy salía corriendo para llegar a la puerta para encontrar el cartero. Ay, perdón, decía Willy cuando el cartero no le traía nada. Un día, por fin, llegó un paquete y Willy lo había emocionado. Adentro, había un libro que le decía lo que debía hacer. Primero, unos ejercicios. El juez a correr. Willy tuvo que seguir una dieta especial. Fue a clases de lobby donde todos bailaban. Willy se sintió un poco ridículo. Aprendió a boxear. Y después fue a un club para desarrollar sus músculos. Willy empezó a levantar pesas y poco a poco, a lo largo de semanas, Willy empezó haciéndose más grande y más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Se midió el espejo y se puso contento. Un día Willy pasaba por la calle y vio que los gorilas del barrio atacaban a Willy. Al verlos todos coñeron. ¡Ay, Willy! ¡Qué Willy! ¡Eres mi héroe, Willy! ¡Oh, Willy! Willy estaba orgulloso. Ya no soy yo un tímido tímido. ¡Soy un héroe! ¡Pum! ¡Ay, perdón! Dijo de nuevo cuando se chocó con un poste. ¡Ah, Deswegen! ¡Soy un héroe! Gracias.